La Habana, 2 de febrero. Miguel Díaz Canel, presidente designado en Cuba, destituyó a Alejandro Gil Fernández como ministro de Economía y Planificación del país. Un reporte del medio oficialista Grama detalló que su cargo será ocupado por Joaquín Alonso Vázquez, actual ministro presidente del Banco Central de Cuba. La información detalla que Alonso Vázquez, de 60 años, es licenciado en Finanzas y Créditos y máster en Dirección y Gestión Empresarial, según detallan. Este funcionario cuenta con una amplia experiencia de dirección en entidades como el Banco Nacional de Cuba, el Banco Popular de Ahorro, la Corporación de Comercio y Servicios Cubalce y la Institución Financiera No Bancaria Casas de Cambio S. De igual modo, refieren que fue vicepresidente provincial de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba. Asimismo, Canel designó como ministra presidenta del Banco Central de Cuba a la compañera Juana Lilia Delgado Portal, de 57 años de edad, licenciada en Relaciones Económicas Internacionales. Por otro lado, destituyó a Elba Rosa Pérez Montoya del cargo de ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y nombró para el cargo al doctor en Ciencias Eduardo Martínez Díaz, Manuel Santiago Sobrino Martínez. En tanto, no ocupará el cargo de ministro de la Industria Alimentaria, el cual recaerá sobre Alberto López Díaz, de 56 años de edad.